Con información de el editor de la semana Oaxaca, en una nota informativa en vídeo realizada en esa comunidad, se puede observar al legislador perredista Heriberto Varela Colmenares ser entrevistado durante la entrega de los anteojos a los beneficiarios. En la entrevista, el diputado señala que se entregaron más de mil lentes y que es una etapa más del programa que coordina, llamado Yo veo por Oaxaca, y que espera continuarlo en el mes de noviembre próximo. Reconoció, sin preocuparse, que podría ser denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, FEPAD, por haber organizado el acto. En la entrega de beneficios en los días previos a la jornada de votación, el legislador y la Presidencia Municipal de San Jacinto a Milpas podrían estar incurriendo en la comisión de un delito electoral. El 12 de junio pasado, el legislador entregó otros 450 equipos visuales al inicio del programa, Yo veo por Oaxaca, que le encabeza, en esta nota, verificado. Oaxaca, entrega lentes diputado, entrega lentes gratuito.